y ahora vamos a proceder a la creación de nuestra primera fanpage lo único que tienen que hacer es dirigirse a la esquina superior derecha y dar clic en esta pequeña flechita donde se desplegará un panel y seguidamente van a elegir administrar páginas después de esto ustedes podrán ver las páginas que tienen ya a su disposición pero como en su caso van a crear una nueva allí no les va a aparecer ninguna opción van a dar clic en crear una página después de esto van a aparecer dos opciones si ustedes quieren su página para un negocio o una marca van a seleccionar la opción izquierda y si ustedes quieren para una comunidad o una figura pública la opción derecha yo seleccionaré la de comunidad seguidamente de esto vamos a ponerle un nombre a nuestra nueva fanpage nosotros elegiremos este y después buscaremos una categoría como va a estar dedicada a comedia vamos a ponerle comedia o en este caso como no aparece la opción comedia vamos a elegir la opción comedión ahora daremos clic en continuar después esperaremos unos segundos y nuestra fanpage ya estará creada ahora procederemos a subir una foto de perfil después de esto vamos a subir una foto para una portada y listo nuestra fanpage ha sido creada esperemos que te vaya muy bien ahora puedes subir contenido de distintos tipos ahora haz crecer esta nueva página de fans y esperemos que te vaya muy bien éxito